¿Tanto tiempo, Felipe, conmigo y no me conoces? Esta es la interrogante que Jesús le deja hoy a Felipe, con el apóstol que nos enseña una gran experiencia junto con Dios. La primera enseñanza de estar tanto tiempo con el Señor y no conocerlo, primero es dejarnos cautivar por el amor de Jesús que nos contempla el amor de Dios. Primero, ¿por qué el amor de Dios? Porque Felipe le pide, Señor, muéstranos al Padre. Felipe quiere entrar en la meditación y en la cercanía de ese amor, de esa divinidad que escucha siempre hablar de Jesús. Él sabe muy bien que al tener contacto con Jesús, tiene contacto con el Padre, pero Jesús le dice, tanto tiempo Felipe conmigo, pero Felipe se dejó cautivar. Segundo, Jesús le dice, si no me crees a mí, por lo menos crea las obras. Es la gran batalla, es el conocimiento de la fe que los cristianos podemos presentar todos los días, pero nos hemos preguntado si nos dejamos cautivar, si nos dejamos llevar por un camino hacia el encuentro con Dios. Ese encuentro permanente que Felipe entró en cercanía y en sintonía con Jesús, cada uno de nosotros lo podemos hacer. Hoy nos preguntamos, meditamos y interrogamos nuestra vida, nuestro ser social, pero primeramente como iglesia y como familia e hijos de Dios. Si queremos conocer las obras del Padre, queremos conocer la voluntad de Dios, queremos conocer a Jesús, hasta qué punto nuestra fe se puede dejar cautivar por el amor de Dios. Que esta meditación que Felipe nos deja hoy junto con Jesús, podamos nosotros seguir creciendo, encaminando nuestro encuentro siempre con Cristo. Que el Señor les bendiga.